Otro tema crucial en nuestro país es este paro, vaya, histórico del Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, de jueces, de magistrados, de trabajadores, de juzgados que se oponen a la reforma de López Obrador. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en relación con ese tema aquí en Puebla? Te saludo, Manuel, buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto en esta crónica de un paro anunciado a nivel federal que comenzó desde el pasado lunes aquí en Puebla, el Sexto Circuito. Como pueden observar y como pueden escuchar, también se están manifestando trabajadores de aquí de Puebla a nivel, estamos hablando de que es el Poder Judicial a nivel federal. Hoy en la mañana fueron a dar una vuelta por los edificios que hay aquí en Ciudad Judicial y también fueron a invitar a los trabajadores del Poder Judicial del Estado a sumarse a esta protesta porque afirman que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador también va a afectar a los trabajadores de las juntas locales, del Poder Judicial local, de los poderes judiciales locales, no solamente del federal. Y pues los trabajadores del Poder Judicial del Estado finalmente decidieron respetar su manifestación. Ni se sumaron, pero tampoco los corrieron. O sea, fue un respeto a esta manifestación. Hay paro de labores, no se están atendiendo algunos temas, pero sí se están atendiendo temas de urgencia y aquí nos explican qué temas sí se están atendiendo. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la privación de la libertad, cuestiones relacionadas con alimentos, cuestiones relacionadas con servicios básicos como electricidad, agua potable. Estamos atendiendo ese tipo de demandas de amparo. Por último, mencionarles que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al ratito por la noche van a hacer una marcha pacífica para seguir alzando la voz en El Gallito, en la reforma, en el Paseo Bravo, hacia el Zócalo de la ciudad y vamos a estar pendientes también de esta manifestación. Así las cosas en el Poder Judicial de la Federación aquí en Puebla y pues continúa esta manifestación en todo el país. Buenas tardes.